¡Vamos, mi niño! Detrás de esta cara pintada se esconde un murguero Murguero que se deja largo en cada melodía Disfruta cantando su letra llena de ironía Cada noche sueña con este momento Un vuelo carnavales lo lleva muy dentro Para un murguero carnaval es más un sentimiento Murguero que lo yo soy Murguero que lo yo soy Murguero que lo yo soy Me engañaron y me dijeron que se iban a animar un piquito Los bien soltadores se animen un poco más, ¿vale? Venga, fuerte, disculpe Murguero que lo yo soy 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 El cifrón es tan feliz, porque por fin otro año te canta a ti, te canta a ti, solo quiero que disfrutes y que goces como yo, canta y baila con nosotros, llegó el cifrón. Muchísimas gracias. Un saludo a todas las burgas presentes, a los que no están, nos vemos en breve ya en presentaciones, actuaciones y por ahí, a disfrutar del programa verbal. La despedida, que esa sí se la sabe, la cantan, y así Luis, que siempre me dice que está jodido, se le suena un poquito. Siempre me toca. Siempre me toca. ¡Gracias! 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 Mucho más que un hamburguesque ¡Gracias! 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 ¡Vámonos para arriba! Me lleva a lo muerto Es cantar lo que siento Mucho más que una humildad ¡Sí! 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 ¡Ya se va! ¡Ya se va! Bueno, nos falta aplicarlo, decimos ya se van todos, pero si no no nos vamos, ¿vale? ¡Fuerte! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! Ya se va, ya se va, ya se va, pero tienes que bailar. Ya se va, ya se va, pero tienes que bailar. Ya se va, sin flores, ya se va, ya se va, sin flores, ya se va, ya se va, sin flores, ya se va, pero tienes que bailar. ¡Ya se va!